Cuando camino por este sendero Voy entre árboles bellos Y las luces que son deslumbrantes Se van reflejando Cada paso que yo doy a su tiempo Me recuerdan claramente Cuando vivía allá en la tierra En la cultivación Mi Padre aceptó El aroma de mis lágrimas Dejándome contemplar Este lugar de yo Padre, te doy las gracias Padre, yo te amo Haz que esta hermosa esperanza Se me llegue a cumplir Este camino Tu orado se extiende Que toca a mi corazón Me recuerda mi corazón Para mi amado Padre Al llegar al fin De este camino Hay luces de muchos colores Aguas suenan Y deslumbran luces Me hacen lagrimear Mi Padre aceptó Mi Padre aceptó El aroma de mis lágrimas Dejándome contemplar Este lugar de yo Padre, te doy las gracias Padre, yo te amo Haz que esta hermosa esperanza Se me llegue a cumplir Haz que esta hermosa esperanza Se me llegue a cumplir Haz que esta hermosa esperanza Haz que esta hermosa esperanza